Hasta mediados del 2024 deben estar listos los perfiles y sobre la marcha la elaboración de los expedientes técnicos para la construcción de la conectividad vial en Alto Amazonas, señaló este lunes el gerente subregional Ingeniero Johnny Escudero en la ceremonia de colocación de la primera piedra para el mejoramiento del camino vecinal Chitari-Santa María a cargo de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. Agregó que, en cumplimiento de los alineamientos de la política de gestión del gobernador regional para desarrollar la región y, sobre todo, Alto Amazonas, están en proceso la contratación de consultorías para la elaboración de los perfiles de carreteras que permitan la integración de Yurimaguas con los demás distritos. Siguiendo los alineamientos de nuestro gobernador que viene desarrollando nuestra región y nuestra provincia, ustedes ya habrán escuchado esta gran noticia que hemos tenido desde hace muchos años de tener una carretera que cruce río Guayaga, que venga desde Yurimaguas, pase por estos lugares, se vaya a Santa Cruz y Lagunas y de ahí nos conectamos a Teniente César López. Es un sueño de muchísimos años. Hoy, este 28 de diciembre, se va a dar la buena pro de la consultora que va a hacer esta carretera en el gobierno del doctor René Chávez Silvano. En Santa María, bajo Guayaga, el alcalde Roy Saldaña lanzó la ejecución del proyecto vial mejoramiento del camino vecinal Chitari-Santa María de 3 kilómetros aproximadamente a nivel de afirmado. Esta obra que hoy se inicia acá en Chitari va a dar mejoramiento a las vías de acceso para el sector agricultor, para el sector salud que sale por ahí, para educación también. Así que nuestro compromiso de seguir trabajando, yo les digo, la mejor manera de que un pueblo salga adelante es con trabajo, con humildad, pero sobre todo con unidad. Gobierno Regional de Loreto. Gestión de Servicio Social.